Y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Oye, si tú quieres venir a jugar presencial aquí, con todos los protocolos, envía la palabra público al 787-420-9020 y este próximo domingo, atención para todos los que tienen perritos, regresa Super Can, el talent show canino para que ganes. El que gane se va a llevar 400 dólares. Envía Super Can al 787-420-9020. Dale para acá y comparte con nosotros. Envía público si quieres venir a jugar y Super Can si quieres participar junto a tu perro al 787-420-9020. Si tiene un perrito que sabe hacer algo, tráelo para acá que te puede ganar 400 dólares. Y ahora, ya yo estoy listo, señoras y señores. Nos vamos con la gran familia de DirecTV. Nos vamos con la carrera de Neverita, Jadie. Lo que usted estaba esperando, la más buscada. Gracias a DirecTV. Óyeme, en DirecTV se enfoca en solo una cosa, tu entretenimiento. Por eso lo dan todo, para que sea al máximo. Mientras otros quieren abarcar más de lo que pueden, en DirecTV te traen una gran variedad de contenido, series y películas y una cobertura en deportes impresionante. Vive en su pasión al máximo como tú. Enfócate en el único que de verdad se enfoque en ti. Llama ahora al 787-620-5220. DirecTV, nuestro enfoque, tu entretenimiento. Señora, tiene que llamar ahora mismo al 620-5220. 787-620-5220. DirecTV, nuestro enfoque, tu entretenimiento. Ya yo estoy listo. En la parte posterior están los chicos y las chicas. Allá nos vamos con la carrera de Neverita. ¿Están preparados? Ahí están los giletes. Están ready los Jockey, Alex. Ok, vamos a conocer al primer participante. Buenas noches. ¿Su nombre? Adriel. Adriel, ¿de qué pueblo viene? Calle. De Calle. Oye, Adriel, ¿usted ha corrido en Calle alguna vez caballo? No. No. ¿Y cómo se llama su caballo, el de hoy? ¿Cómo se llama? José. ¿Y por qué José? ¿Qué? ¿Por qué se llama José? Porque ese es mi... mi apellido. Ah, ok, ok, perfecto. Ok. Pues nítido. Móntese ahí, Adriel. Y entonces tengo a Katia, una yoqueta. Katia, ¿cómo está? Hola. Hola, Katia, ¿de dónde viene? Desde Nebraska. ¿Nebraska? Sí. ¿Y está de vacaciones acá? Sí. Y cuénteme de Nebraska algo rápido. ¿Cómo se pasa allá? ¿Hace frío? ¿Hace calor? ¿Cómo es? Mucho frío. Mucho frío. ¿A cuánto puede estar Nebraska ahora mismo? Ahora mismo puede estar como 1.56. Ah. No hay casi verano. No hay casi verano. Bueno. Katia, ¿cómo se llama su caballo, yegua? Tilín. Tilín. Móntese ahí, Tilín. Ok. Pues vámonos con Kevin. Kevin, ¿estás bien? Todo bien. Oye, Kevin, ¿cómo se llama su yegua o caballo? Se llama Rayo. Ah, pues móntese ahí, Rayo. Perfecto. Gracias. Kevin. Vámonos con el último participante, Reinaldo. Buenas noches. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Todo bien. Buenas noches. Buenas tardes, mi amigo Reinaldo. Mire, ¿cómo se llama su yegua o caballo? El huícharo. El huícharo. ¿Qué es un huícharo? Pregúntale a Moncho. Un huícharo. Sí, sí, sí. Me preocupa. Bueno, móntate en el huícharo y ahora sí, le voy a presentar, señores y señores, Moncho Núñez, el más que factura, Moncho. Buenas noches, Ale. Buenas noches, Ale. Llegó el momento, llegó el momento de las carreras de las neveritas. ¿Qué es un huícharo? Es un instrumento. Es el huíro. Huícharo, huícharo. Un instrumento. Claro, está el huíro. ¿Tú toca el huícharo? Sí, porque el huíro en salsa hay huícharo. Un huícharo no. Un huícharo. Huícharo, sí, que es como para la salsa. Correcto. Ah, que más... ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Yo tengo aquí el control de directo. Ave María. Le voy a dar para atrás en vivo, para adelante. Le pongo en pausa. Eso es así. Es un palo. Usted en Telemundo, ¿está viendo Puerto Rico gana? Le da para atrás, para adelante. Un palo. Voy a hacer eso ya mismo a ver quién ganó de verdad. Están cuadrando, están cuadrando. Nos vamos a la una. Nos vamos a las dos, a las tres. Nos fuimos. ¡Fui! En esos primeros metros el huícharo está tratando de irse. Viene a retar los rayos. Faltando 175 rayos. Viene con buen ritmo. Abre ventaja de unos cinco cuerpos. Por poco se cae José. Pero ya viene. Con paso ganador, arrollador. Rayo consiguió la victoria. Y este video hay que verlo. Para mí que a Tienín estaba ahí. Este video hay que verlo. Para mí que Katia estaba ahí, ahí, cabeza con cabeza. Déjame darle para atrás. Chéquéate eso. Para mí que está todo un empate ahí. Ahí viene. Está pegado. Ahí. Lo que pasa es que a Katia le pesaba las trenzas. Definitivamente, Moncho. Mira quién ganó. Ganó Kevin con rayos y se va a ganar 200 dólares. Moncho, ¿cuántas palabras dijiste hoy? Bueno, hablé de dos minutos. Hay falta, hay falta. Es a 100 por 10 segundos. Ahí ya está ganando más que el animador. Vamos, vamos. Que hay falta, falta. Ahí está ganando más que el productor. Vamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está ganando más que la modelo. Está llegando. Y aquí. Aquí. Está llegando. Déjame ir más para allá porque ahora. Ahí estás empate con Jaycee. Lo que gana Jaycee. Así que. Estamos casi ahí. ¿Estamos ahí? Sí, sí. Ese es el range. Gracias, gracias, Moncho. Te necesitamos aquí. Hoy te dio descuento. Moncho, pero ahora me voy porque quiero que alguien en su casa se lleve la planta eléctrica, Jaydee. Llegó el momento de jugar por la iPower de tu planta PR.com. Oye, llega el fin de semana y en serio quieres seguir soportando los apagones. ¿Qué estás esperando? Evita pasar por malos ratos. Consigue ahora tu generador de inverter. Super silencioso en tu planta PR.com. Cuida de ti, de tu familia. No lo dejes para última hora. Entra a tu planta PR.com ahora mismo. ¿Quieres más? Te la llevan a tu casa sin costo. No esperes más. Entra ahora a tu planta PR.com o llama al 787-251-3131. 20 cajas. Una de las cajas tiene el logo de tu planta PR.com. Las demás están vacías o tienen dulces o tienen juguetitos. Pero una sola tiene el logo. ¿Dónde está el logo? Primera llamada. 641-2178. 641-2178. ¿Dónde está el logo de tu planta PR.com? Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Bueno, yo creo que... Yo estoy llamando a la planta de ahí de... ¿Aquí es? ¿Aquí es? ¿Cuál es su nombre? Zoraida. Zoraida, ¿estás en vivo ahora mismo? Soy acá, Alex. ¿Cómo estás? Ay, ¿cómo va a ser? No, no puede ser. Sí, estoy aquí. ¿Pues tú llamaste para acá? Sí, Zoraida. Zoraida. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío, estoy lo bien, estoy lo más bien. Gracias al señor. Es que estoy nerviosa porque yo sabía que si iba a salir. Mira, Zoraida, ¿y lleva mucho rato marcando el teléfono? Válgame hace rapidito, sí. ¿Usted de qué pueblo me dice que es? De Aguadilla. Aguadilla. Pero es que está hablando y yo no lo oigo. Sí, de Aguadilla. De Aguadilla. Ajá. Zoraida, yo tengo... Ajá, de Aguadilla. De Aguadilla. Ajá. Zoraida. Ajá, dígame. Baje el volumen de su televisor. Escúchame por el celular. Sí, está bien, es lo que está pasando. Dale. Ahí está. Vamos, Zoraida. Ahí está. Qué chula. No baje, no baje. Mira, Zoraida. Dígame. ¿Con quién usted está ahí en su casa? En ese momento estoy solita. Solita. ¿Y tiene planta o no tiene planta? No, no, no. Por eso... ¿Cuántos años tiene usted? Válgame, Dios. ¿Ese qué deseo? ¿Me puede decir confianza? No se va a enterar nadie. Sí, está bien. ¿Cuánto? 7-6, 7-6. ¿7-6? ¿7-6? ¿Pero se está una nena? 7-7, si tienes... 7-7, tienes Reymundi. Y está aquí. Y lo voy bailando ahí. Pues, dígame. Mi amor. Ajá. Se está yendo mucho de la luz para allá, para Guadilla. Sí. Sí. Y usted vive sola. ¿Qué? Ay, bendito. Y esa planta esta de 2,250, yo creo que por lo menos le da para el abanico, para las luces y para tener por lo menos la nevera. Muchacha, me conformo con lo que sea. ¿Verdad? Y es Invertele. Y lo mejor es que tu planta PR.com se la lleva a Guadilla. ¿De cachete? Sí, sí. Sí. Y le doy café cuando llegue. ¿El qué? Le doy café cuando llegue. Ok. Va a dar un cafecito ahí cuando se la lleve. Tiene el televisor prendido ahí, ¿verdad? ¿Está viendo la planta? Sí, sí, la veo, sí. Mira la planta que linda es. Mira, mira, tiene por aquí motor, de aquí tiene todo aquí, tú lo prendes. Mira, tiene las gomas aquí. ¿Lo viste? ¿Viste que? Mira, aquí es que prende el yo-yo, aquí el yo-yo. El yo-yo, ¿lo ves? Ajá. Ok. Sí, veo, veo. Ok. ¿Cuál es el número, mi amor? Qué nervios. ¿Cuál es el número? Puedo decirle, cualquiera. ¿Qué número? ¿Del 1 al 20? Dime que me dé el 18. ¿El 18? Sí. ¿Ese? ¿Será? ¿Será ese? Ay, Dios mío. ¿Segura? No me hagan ese. Zoraida, ¿qué nervios? No me hagan ese. Saludo a mis amigos de tuplanta.p.com. Zoraida, la una. Zoraida, las dos. Zoraida, las tres. ¡Sí! ¡Era el 18! ¡No! ¡Sí! ¡No enganche, Zoraida! ¡Era el 18! ¡Solita! ¡Como lo supo! ¡Era el 18! Zoraida, no enganche. Quédate ahí. Se llevó la planta, mi amiga de Aguadilla. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Zoraida, Dios te bendiga, mi amor, te llevaste a la planta. Amén. Amén. Bendición. No los bendiga a todos, ay. Se llevó la planta, nosotros vamos a una pausa, vengo ya, este puerto rico gana, vengo rápido. Felicidades, mi amor. Alegría para el pueblo, alegría para el pueblo, alegría.